elevadas muy temprano y es que hoy se espera una jornada sumamente calurosa, incluso más calurosa que la que tuvimos el día de ayer. El viento a 6 kilómetros por hora, la humedad con el 23% bastante baja, esta no es una buena noticia, y la presión atmosférica en 1,005 milívares, ya que los factores son propicios para incendios forestales. Hay que tomar en cuenta esta situación, hay ambiente seco y temperaturas sumamente elevadas para el día de hoy. En cuanto a los valores en el resto de los municipios que conforman el área metropolitana, vamos desde los 21 hasta los 26 grados. La calidad del aire ya se reporta mala, muy temprano, 6 con 31 minutos, y ya tenemos mala calidad del aire en municipios como Santa Catarina, San Nicolás, Monterrey, Apodaca, Juárez, en Cadereyta también, en el resto tenemos regular la calidad del aire, que únicamente se reporta buena calidad del aire en el municipio de García y Escobedo. Así que a tomar en cuenta esta situación, ya amanecemos con mala calidad del aire. Si usted va a salir a hacer ejercicio al aire libre, de preferencia no lo haga el día de hoy, y si va a salir, hágalo con cubrebocas. El día de hoy la temperatura máxima estará alcanzando los 38 grados a la sombra y en promedio, en algunos sectores puede que lleguemos y alcancemos hasta los 40 grados. A las 12 del mediodía ya la temperatura estará marcando los 36 grados, y a las 10 de la noche se espera un valor de 25 grados. El cielo despejado, sin potencial de precipitación. El día de hoy estará ingresando un nuevo frente frío, es el frente frío 41 de la temporada. Este sistema frontal, ¿qué es lo que traerá? Un ligero descenso en la temperatura, es un frente frío seco, por lo cual no se esperan precipitaciones, seguimos con ambiente seco, sin posibilidad de lluvia. Tendremos escasa nubosidad para jueves y viernes. Los valores de temperatura mínimos disminuyen entre 16 hasta llegar a los 13 grados, y las temperaturas máximas se mantendrán entre 25 y 27, esto entre jueves y viernes, ya que para sábado y domingo vuelve a recuperarse el termómetro, ya con valores máximos de 29 y hasta 33 grados, y con condiciones de cielo parcialmente nubladas a escasa nubosidad. Vámonos con la imagen de radar. El frente frío 41 le platicaba, el día de hoy, al mediodía, estará ingresando por el estado de Nuevo León, avanzando rápidamente sobre el noreste hasta el oriente del territorio nacional, a su paso, ¿qué estará provocando? El ligero descenso en la temperatura, y también rachas de vientos moderadas. Incluso provocará evento norte, pero acá en los sectores del oriente de la República Mexicana hay un canal de baja presión que refuerza el flujo de humedad del Golfo de México, manteniendo desarrollo de nublados para el litoral del Golfo de México. Nos vamos a conocer temperaturas a detalle. Seguimos con la onda de calor dominando en gran parte de nuestro país. Vea hermosillo el día de hoy, 37 la máxima, Chihuahua con 31 grados. En la Ciudad de México volvemos a llegar a los 30 grados, Guadalajara, Jalisco con 33, Oaxaca con 34 grados. En Mérida hasta 40 grados, hoy la temperatura máxima. Campeche con 36, al noreste mexicano tendremos temperaturas sumamente elevadas, como en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con 42 grados a la sombra. Torreón con 33, Nuevo Laredo 33, Matamoros 39 grados, y condiciones de cielo despejadas a medio nubladas, pero sin potencial de precipitación. Hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 31 minutos y la siguiente fase lunar, cuarto creciente, que cambie este sábado 9 de abril. Hasta aquí con los detalles, vuelvo más adelante. Buenos días.